Mis ya eres Cantillo, bebé, finalista de a otro nivel. Claro, es obvio. Nos tiene una mega sorpresa aquí en la red. Y yo dije, pero por Dios, esa sorpresa es para que venga caído la cuenta face to face, cara a cara, que no digan que fue lo grama. Así que le dije, gordo, tráete los pantalones más cortos que tenga y vente para el estudio de la red. Y señoras y señores, con ustedes, ¡Cantillo! ¡Bienvenido! ¡Ay, piso que eso fue del pantalón! ¡No le pares bolas, que el pantalón está rey yo! ¡Príncipe! ¡Qué más de amor! ¡Bienvenido! Gracias. Yo voy a hacer lo mismo que tú. Mira la envidia a lo que lleva al ser humano. ¡Pero saludable! Para que no sean tan atrevidos. ¡Pare, no se preocupen! Eso es para coger puerco, como decían. ¡Vean! ¡Vean acá que tú me vas a echar cuenta a mí porque ellos molestan mucho! Me acaban de contar el notición del siglo. Bájale, cuéntalo tú. Cuéntalo tú, tíralo. Dile, dilo, dilo. Todo el poder del país. Señoras y señores, país entero, mundo entero, seguidores del Vallenato, seguidores de... Diga, diga. El gran Martín Elías, aquí está Cantillo, que ha sido escogido por la producción de Caracol y de toda esta enorme producción que viene, que sé que les va a encantar, para ser el gran Martín Elías. ¡Bájale! Pero ahora eso me cuento. ¿Con cuánto te tuviste que pelear ese protagonista? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, fue algo impresionante, de verdad. Yo nunca había visto tanto cantante de Vallenato junto. Fue muy bueno porque... No, pero debe de que te llamaron. Oye, ven acá, te queremos... Él estaba en China. Él estaba en China. Bueno, la verdad fue que... Él estaba en China. Estaba tocando allá, que me había llamado la Cancillería de Colombia para interpretar en Beijing. ¡Cállate, muchachos! Festival Meeting Beijing. Y nada, pues cuando regreso, mi manager, Cabeto Laleano, me dice, Micha, mira, está esto, que va a ser una serie, es posible, que sí, que no, pero comenzamos a prepararnos de una con mucha fe. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo? ¿Empezaste qué? ¿A cantar todas las canciones de Martín Elías? ¿Aprendentelas todas? ¿A vernos? Por supuesto. Bueno, ya yo había tenido la gran oportunidad de conocer a Martín Elías en vida, de ser amigo de él, de disfrutar de esa magnífica persona que es Martín. Y pues nada, me metí en la academia de una y comencé a estudiar este papel porque quería hacer un casting que impresionara. ¿Qué hiciste en el casting? Espérate, espérate, espérate. ¿Canté? ¿Canté? ¡Canté! Ven para acá, ven para acá, para la mitad. Ven para acá, para la mitad. ¿Cómo preparaste el papel? Era la misma pregunta de Mari, pero me tocaba a mí. ¿Cómo preparaste el papel y quién te ayudó a hacerlo? Bueno, en la academia de Ela comencé a dar clase y por supuesto a ver todos los días videos de Martín, a aprenderme las canciones, que en cada interpretación de él pues hay parte del ser de uno como cantante. Así que eso fue lo que hice. Ajá, bueno. Y el día del casting, ¿qué pasó? Yo quiero saber el día del casting, ¿qué pasó? No, te lo juro, te lo juro que me causa, porque yo sé que había mucha gente que estaba detrás, pero mucha gente detrás de este personaje. Bueno, yo llegué a cantar Terremoto y con mi energía y también le pedí a Dios y al espíritu de Martín que me ayudara y que me diera la voluntad, las fuerzas, las ganas y la lucidez para... Bueno, ¿y al cuánto tiempo te llamaron y te dijeron, no nos llames, nosotros te llamamos? Fueron como dos meses llamando a mí, presentando casting con varios personajes que posiblemente también podían entrar en la serie, así que fueron dos meses intensos hasta... Yo también te voy a llevar porque estás aquí. Como padre, como padre, ¿qué es lo masuco? No se preocupen que parece estar... Mi pregunta, como la misma que tiene Mari, es decir, no queremos dejar que Mari pregunte, ¿cuánto tiempo? ¿Duró el casting al que te llamaron? Dos meses, dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. Intenso, viniendo aquí a Caracol, cantando, presentándome con otros personajes que también estaban buscando un papel en la novela. ¿Pueden preguntar cosas interesantes? Pues cuando usted viene a responder, sí. ¿Te han reunido con la familia Martín Elías? Acá, acá tuve la oportunidad de reunirme con Santos, que bueno, desde un principio, la verdad, estoy muy agradecido con él, porque me vio y me dijo, uy, compadre, se me erizaron los pelos y me deseó muy cariño. ¿Has sentido la presencia de San Martín Elías en esta preparación? Ay, ya, Mari, deja de ser tan esotérica. No le vas a preguntar su color favorito ni su comida favorita. ¿Has sentido la presencia de Martín Elías en esta preparación? Sí, sí, la he sentido. La he sentido. Cállate. La he sentido porque un día antes del casting, digamos, definitorio, estaba preparando, pues, el casting y me arrodillé, no sé, hubo un momento en que me desplomé en el suelo y comencé a orar y sentí que... No te creo. Sí, sí, es que maravilloso. Mira mi pregunta, que seguramente le va a hacer María ahora también. ¿Te asustaste al sentir la presencia de Martín Elías? Para nada, para nada, para nada. No, ¿a dónde estamos acá? No, para nada, la verdad es que me sentí muy cómodo, primero porque, como te digo, un gran amigo, una gran persona, una persona que admiré muchísimo, que admiro muchísimo y, pues, para mí, al contrario, un orgullo, un honor. Bueno, muchachos, como actor, no nos queda ninguna duda, pero necesitamos saber de la capacidad actoral, porque del hermano nos descresta y a él también. También tenemos que verlo, vamos a ver, Francisco. No, por supuesto. Por eso, muchachos, la última pregunta, y muy en serio, es si sientes ya esa responsabilidad, ese piano en la espalda de hacer semejante personaje. Claro, por supuesto, es una responsabilidad muy grande, es un reto enorme para mi carrera, para mí personalmente, y bueno, ya llevaba ratico preparándome, se dio la oportunidad y sé que vamos a hacerlo muy bien. ¿Será que existe la posibilidad de que te dediques a la actuación y no al canto? Venme contando, despídete de todo el mundo. Lo que no existe ni la más mínima posibilidad es que yo deje el canto, porque es mi vida, es lo que yo sueño hacer, lo que he querido hacer toda mi existencia, así que bueno. Así es, mamá. ¡Bravo, Castillo! ¡Bienvenido a la casa! Te tengo toda la suerte. ¿Tienes novia? Sí, tengo. Te despídete de ella. ¡Uy, no, no, no! ¡Ah, no me ha faltado! ¡Me voy a casar! ¡Me voy a casar! ¡¿Cuándo?! 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 ¡¿Cuándo te vas a casar?! ¡¿Cuándo te vas a casar?! ¡En diciembre nos vamos a casar! ¡Ah, no! ¡Eso te lo regalo, Vargas! ¡Me encargo yo de la despedida de Solvino! ¡Mira, y de ir a tu boda, ¿quiénes iríamos? ¡Adiós! Pero por supuesto, toda la red está invitada. ¡Ah, bueno! ¡Me encanta! ¡Imposible! Bienvenido al universo de los famosos, bienvenido al canal Caracol.